El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día jueves 4 de agosto, cuando se acerca el cierre de la primera etapa del sub-20 para calificar 16 selecciones y seguir avanzando a la siguiente ronda. Por supuesto, Colombia tiene ya un grupo o un cupo mejor garantizado. Hablaremos de la suramericana y hablaremos de las pocas novedades que hasta ahora ofrece el fútbol colombiano. Don Iván, ¿cómo le va? Hola, Hernán, señoras y señores, que más no hay goles hubo ayer. Impresionante. Hola, y qué poquitas noticias del fútbol nacional. No, no hay nada, no hay nada. Qué pesar, muy poquitico tenemos. Pero, ¿sabe qué? Permítame, por favor, nuestro patrocinador. Aguardiente Néctal presenta en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, goles y jugadas para disfrutar, porque llegó la hora néctar. ¿Sabe que, por ejemplo, un señor Hernando Suárez dice, hombre, yo vi los estadios de Cartagena, de Pereira, de Bogotá, quejaron muy bien. La realidad triste es que tengo que seguir asistiendo al Guillermo Plaza Salsí de Neiva. ¿Usted sabe de dónde quedaron las promesas del gobernador y el alcalde de Neiva para remodelarlo? Ni idea. Eso fue una promesa y se le hicieron a Jorge Perdomo, a todo el miembro del Comité Ejecutivo, y nunca pasó absolutamente nada. En cambio, el que me dicen que está quedando bonito es el estadio de Ibagué. ¿Ah, sí? Y Hernán, alguien que se compadezca, por favor, de Santa Marta. Esa es una ciudad que ha crecido, una ciudad bonita. Requiere un estadio, requiere volver a la A, hombre. Alguien que, por favor, se meta en la campaña de salvar a Santa Marta, hombre. Es una plaza futbolera toda la vida. Y lo que pasa es que los estadios van a quedar... Claro, ya no tienen un evento internacional, van a quedar ahí. No hay forma de gastarles plata de eso. No, no, no. Hombre, Iván... Juan Arroyave. Sí. Dice, ¿me podría explicar, por favor, cómo es el tope de la altura para la eliminatoria? Y bajo esa misma premisa, ¿en dónde actuarán Bolivia y Ecuador? Bolivia va a jugar en La Paz, como siempre. Sí. Ecuador va a jugar en Quito. Bajo ese mismo parámetro, es un pacto, no es norma FIFA, es un pacto entre los dirigentes. Entonces, se tiene que si Colombia escoge como sede Bogotá, puede bajar hasta Medellín, pero no puede bajar a la altura, el nivel del mar. Es decir, hay un diferencial, y en ese diferencial, por ejemplo, Barranquilla, los incluye a todos menos a Bogotá. Bogotá incluye a todos menos a Barranquilla y a Cúcuta. Es una trampita que les metieron a los colombianos y nos la dejamos meter, y la siguen metiendo. Héctor Omar se le nos trae una historia simpática. Hubo un jugador, Steve McManaman. Steve. Sí, jugó en Liverpool, Real Madrid, Manchester, etc. Sí. Jugó inclusive contra la Selección Colombia en el Mundial de 98. Es cierto, le hizo un gol a Mondragón. Entró en el minuto 73. Actualmente es productor de películas como Goal 2, y lleva unos siete años trabajando en ESPN para Asia, en inglés, y trabaja también para Al Jazeera, es por tres. Él trae esta referencia porque hay un jugador del mismo apellido, Callum McManaman, de la actual Selección Sub-20 inglesa. No sé si será familiar. Antonio Quintero Felizola. ¿Qué hay de la vida Juan Pablo Pino? No es hora que lo llaman a la Selección. No, está sin equipo. Está sin equipo. Me dijeron alguna vez hace poquito que estaban interesados en el Pereira. Ese muchacho debe estar a esta hora pues pensando que en Europa no tiene mucho mercado. Él ya ha caminado por Francia, por Grecia. Sí. No sé. Pregunta Rafael Enrique Roa. Que quiere, cuenta que quiere hacer una acción judicial para tratar de eliminar la corrupción de la Federación Colombiana de Fútbol. Que es una quijota, es que vea, pero que cree que puede intentar. ¿Qué, qué, cuál es la naturaleza jurídica tiene la Federación? Es una empresa privada, sí. Privada. Jorge Rojas, José Rojas, dice, hombre, qué pesar viendo tan poco público en el estadio de Armenia y aquí en Cúcuta con ganas de ver fútbol. Sí. Ya se quedó así. Bueno, vuelve el caso de nuestro amigo James Rodríguez. Lo estamos llorando. Antonio Alanducci. Nos manda el golazo que anotó ese muchacho Marco Fabián en el estadio Sun Life, de Miami. ¿Usted no lo vio? No. Es el partido en el que las chivas le ganan 4 por 1. Ese muchacho hizo 2. Hay un gol de chalaca parecido al que hizo Hugo Sánchez alguna vez. Se levanta en el aire y le engancha un golazo. Hizo 2. Hizo 2. Y dice Antonio Alanducci sobre el Mundial Sub-20. Me parece que algunos arbitrajes han dejado mucho que desear, arriesgando la integridad física de algunos jugadores. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, el húngaro Bad, quien pitó Colombia a Malí, permitió que los africanos repartieran leñazos libremente. Tiene toda la razón. Ese fue así. Mal árbitro. Jorge Candamil saluda a la selección de Nigeria. Dice que qué espectáculo está dando, que hace goles y tal. Fuegan bien, Hernán. Bueno, ya lo vimos. Fuegan bien. Pero vean que usted mencionaba el gol del muchacho del Chivas. Sí. Hoy en el diario Clarín de Argentina, primera página del servicio de internet, publican el video del gol que se hizo, entre comillas. Agustín Julio. Agustín Julio. Tiro libre. Ese es para los goles bobos. Tiro libre lo cobra un uruguayo, le guisamos, la pelota le llega a él a las manos, él la deja caer como si fuera a picar y se mete la pelota. De los goles bobos, ¿qué he visto? Lo titulan el blooper, el blooper del arquero del Santa Fe. Le Guillermo Huertas dice, escuché una entrevista al técnico Lara, en la que se refería a los jugadores de Malí con términos como esos morochos, esos morenos. Aunque yo no lo veo nada de malo, sí me queda una reflexión, dice Le Guillermo Huertas. Si esas palabras las pronunciara un técnico extranjero en contra de nuestros jugadores, ¿estaremos armando un escándalo de marca mayor o racismo? Sí, seguramente sí. No, pero le voy a contar a este oyente. A ver, parece que el técnico no tiene que usar los términos. Pero le voy a contar al oyente para que vea cómo el mundo cambia. En Brasil, hoy hay un proyecto para erradicar la palabra negro, crioulo o criollo que llaman ellos, quieren cambiarla por moreno en Brasil. Porque están aburridos, dicen que el negro significa el esclavo de África y que ya no vienen... bueno, toda esa historia. Allá lo quieren cambiar. Aquí para nosotros siguen siendo negros, en Colombia. Y blancos blancos y amarillos amarillos. Y moreno moreno. Andrés Mauricio Londoño. No, yo lo que digo es que él ahora no tiene que referirse a los rivales como negros. Él tiene que hablar de los rivales, los contrincantes, no hacer eso. Me parece que él está equivocado en su lenguaje. Bueno. Andrés Mauricio Londoño. ¿Será que Yesurún habrá tomado nota de cómo se cumple un horario de un partido como se han cumplido con el Mundial? Yo creo que se va a intentar, pero no creo que lo vayamos a conseguir. Admitiendo que en el Mundial salen los equipos al mismo tiempo por el mismo sitio, ¿no? Y Samuel Ortiz, hombre. Qué casualidad. Los partidos que no transmiten por televisión son los que tienen goles. En cambio, los otros huesos, esos iban en directo. Qué vaina. Julián García. Eso fue ayer, ayer no hubo transmisión de RCN ni de Caracol. Y eso fue. De la jornada. ¿Ah? Hubo goles al Pormayor. A la lata, oye. Eso es que Hernández aleja los goles, ¿no le parece? En directo y dice estaban los goles. Sí, sí, claro. Oigan, Iván Julián García. ¿En qué caso es culpa de Hernández? ¿No es que Hernández aleja los goles? Hernández que salpa los goles. Julián García dice que existe algún torneo en el mundo que haya cambiado tanto de nombre como la Sudamericana. No, seguramente sí, pero aquí hemos... No, lo que pasa es que depende del patrocinador. Yo lo entiendo, pues... Ahora, hay patrocinadores que se amacizan, ¿no? Sí, sí. Toyota, por ejemplo. Toyota duró mucho tiempo. Banco Santander. Banco Santander ahora se agarró a esa, pero eso no es obligatorio. Y Ronald Rodríguez me manda unas fotos de unas grietas gigantescas que hay en Oriental con Norte en el Estadio El Campín. Voy a tratar de reenviárselas a doña Ana Edurne. Muy bien. Aquí hay un señor, John Buitrago. No. ¿No? Me quiero divulgar a su nombre. Bueno. Ay. Ya lo tuve la mentira. Su confidencialidad, sí. No, ahí se perdió. Pero se refiere a algunos jugadores de millonarios que están, están levitando. Así. Levitando. Flotando. Sí, están por ahí en la estratosfera. Sí, sí. A ver si aterrizan los muchachos. A ver si bajan porque no le han ganado a nadie. No son nada. Y varios correos, afortunadamente, de muchos oyentes. Ayer preguntábamos, tal vez o ayer o anteayer, por Aldo Bobadilla. Sí. Pues el hombre ya se retiró. Qué lástima, ese portero tenía más fútbol todavía. Yo no sé, ese muchacho lo mató, entre comillas, en el paso al Brasil. Pero algo le pasó a ese muchacho. En Medellín era ídolo, ganaba bien. Por eso, capitán. Tapaba muy bien. Y de un momento a otro le dio por irse por algún capricho. A Brasil. Sería la parte económica. Por la familia. Y el viaje murió. Y ahí terminó. Sí. Estaba en Olimpia del Paraguay, pues bueno, consiguió Sanfaina. ¿Sabe quién estaba ayer en la Olimpia, jugando en la Bridgestone? Estaba Pachonajera. Ah, sí. Ahora le cuento. Que hizo un penalti gigantesco. Y ahora le cuento. Y entonces Bobadilla ahora trabaja con el cuerpo técnico, o hace parte, del cuerpo técnico de Francisco Arce para la selección del Paraguay. Es entrenador de arqueros. Y tiene usted razón. Anoche ganó Olimpia y jugaron dos colombianos. Najera, marcador central, y jugó Vladimir Marín. Y le iba a decir, el técnico espeluso, al que no vi fue a James Ramos. Pero los dos muchachos con... Ah, Iván, y hay otra novedad. Parece que Watson Rentería, recomendado por Marín, podría recalar también en Olimpia del Paraguay. Lo que no supe fue en qué terminó la película de Dickson Perea para el Cruz Azul. No, debe estar en Cruz Azul ya. Roberto Enrique Pere nos manda datos de alguien que por el que preguntaban ayer, Matías Urbano. Ah, sí. Matías Héctor Santiago Urbano está jugando en Unión San Felipe de Chile. En Chile. Ah, hombre, y es que el torneo... A ver, ¿no me irá ya haciéndola del pescadito? Seguro. Iván, el mexicano va en la tercera jornada. Sí, ellos van rápido. El camarato va rápido. Y Felipe Villegas de Bedú, hombre, dice, con sorpresa lo vi en la mención de Roger Torres. Ah, sí. Busqué qué había sido de la vida de Roger Cañas, un volante central del Medellín. Nos manda lo que encontró y dice, pero qué bárbaro. Triunfó en el fútbol de Lituania, y ahora un equipo ruso de Siberia. Lo que muestra aquí puede triunfar en los gélidos países nórdicos. Ese no hemos tenido nunca. No tiene ese muchacho pintada bien. Y se fue. Aquí pregunta Jaime Sáenz desde Río Negro. ¿Puede un Peral cobrarse en doble jugada? Sí. Sí, usted tomó la pelota y vino a dar el gol. Se ha hecho. El pase tiene que ser hacia adelante. Adelante, no puede ser hacia atrás. Sí. El pase es que el que entra corriendo tiene que tener mucha precisión, ¿no? No, y lo que pasa es que... Porque en ese momento la pelota ya está en juego. Sí, y usted recuerda que hace más o menos como unos tres años, a Liverpool o a Arsenal le dio por cobrar así, en doble jugada, y se lo atajaron. Y eso les dieron madera. Oye, mi Iván, aquí tiene razón. Ah, le quería anotar. El arquero que tapó en Olimpia anoche fue Martín Silva, aquel uruguayo de defensor de Montevideo que tuvo una excelente Copa Libertadores. Bueno, no. Juan Carlos Yepes tiene razón. Todos pensábamos que el clásico iba a ser Nigeria-Croacia. Nos equivocamos. El clásico es Nigeria-Arabia Saudita. Sí, señor. Y... Ese partido está muy bueno. Este es el partido. Define el grupo. Y están muy parejos. Y ambos goleadores, equipo, dice. William Velasco, habla de Cristian Bonilla, hace estas acotaciones. Se le ve inseguro parar orden a sus compañeros. Su ubicación en la zona de 5 con 50 es muy estático mentalmente. ¿Qué era estático mentalmente? No sé. Colombia no tiene grandes arqueros que le den seguridad. Y dice, un error que considero los arqueros que usan pantalones en los partidos. Son los movimientos en las estiradas donde pierden agilidad. Así sea mínimo con respecto a los que usan pantaloneta. ¿Y si cree eso? No sé. No habría que ensayarlo. Yo no creo, William, que un arquero, por tener su arqueros, vaya a perder agilidad. Respecto a su punto de vista. No lo comparten. Esa moda, estaba acordándome. Esa moda la impuso, hace muchos años, un arquero uruguayo de apellido Pereira que tapó en Independiente y en Peñalol. Sí, señor. Arquero Bigotón, él. Sí, Bigotón. Ese fue el que puso. Es el que tapaba siempre con su arqueros. Aquí a Agustín Julio también. Bueno, el arquero del Cúcuta, este muchacho, buen año. También trabaja con eso, ¿no? Diego Cruz, desde Miami, dice que se le ha visto la mano a Lara en los segundos tiempos. Respecto a su punto de vista. Bueno. En cambio, usted, por favor, atienda este mensaje. Llegó la hora, vamos solas a gozar. Porque nos honra si queremos celebrar. Apoyaremos nuestro equipo hasta morir. Estar con ellos al final es compartir. Porque llegó, llegó, llegó. La hora, la hora, Nectar. La hora de aguardiente Nectar. Un principio con los goles y otro más con los amores. Aunque cueste es el apoyo a los señores. Llegó la hora, Nectar. Este es el pulso del fútbol Caracol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. La tecnología AISOSIN de Ursa presenta en Caracol Radio las noticias con confianza. Hombre, no, es evidente que las entradas para la Copa Sudamericana bastante discretas. Sí. Anoche hubo tres partidos. Vía muy temprano a Imer Machado manejando el partido en el estadio Atahualpa de Quito. Ganó el Deportivo Quito 1 a 0 a la Banzátegui. Sí. De Venezuela regular no jugó Vizcarrondo. Después Olimpia, como lo anotábamos, le ganó al Strongers de Bolivia 2-0. Y el Nacional de Paraguay, el que dirige nuestro conocido Bataglia técnico, empató 0 a 0 con el San José de Bolivia. ¿No estaba también programado Universidad de Chile Concepción? No, tengo la Universidad Conferi, me parece, para hoy. Bueno, voy a mirarlo. Mientras usted... Javier Castro Robles, después de ver lo que pasó con el gol de James Rodríguez, está más convencido que el 21 hay que levantar las mallas de protección, porque si eso pasó con la gente que fue únicamente el frontal del espectáculo, no me quiero imaginar lo que puede pasar con los comandos y la guardia, su mayor protección. Esta es la razón. Nosotros no podemos correr. Javier Castro, claro que está moviéndose una corriente. Dice, no, tenemos que culturizar a la gente, tenemos que enseñarla. Yo no me pondría en ese... Bueno, bueno. Sinceramente a correr esos riesgos. ¿Usted sí? Pues hombre. ¿Sabiendo cómo son las barras aquí? No. En los clásicos va a ser difícil. ¿Qué tal en Nacional Millonarios? No. No, por eso, en clásicos sí es complicado. Un penalti dudoso, un arbitraje de esos que suena medio choco, ¿no? ¿Cómo correr riesgo, Hernán? Sí, sí, puede ser. No, 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 eso no tiene sentido. Fernando Restrepo dice, por favor, no más bubucelas, no dejen entrar esas cosas. Eso no, eso es terrible, yo estoy de acuerdo, eso es terrible, eso es un ruido ensordedor, una bobada que estamos copiando ahora de los surafricanos, pues. Hoy tenemos un solo partido de la suramericana, Yaracullanos de Venezuela, Liga de Quito de Ecuador. Este partido va en Barquisimeto, porque la confederación... ¿Yaracullanos? Yaracullanos. Este, la confederación no admitió el estadio que había propuesto Yaracullanos, van a Barquisimeto. Hay una novedad, en ese Yaracullano juega un colombiano, Mauricio Chalar. Es un, creo que es un delantero. Va contra la Liga de Quito, el equipo que dirige Bausa, donde va a estar Bieler, Iván, aquel que ahora se nacionalizó ecuatoriano. Sí. Que estuvo en Racing, en el Unusol Boys. Claro, es más fuerte Liga de Quito, pero hay que jugar los partidos, ¿no? Diego Romero dice, hombre, sobre la situación del pequeño conato de invasión, dice, no hay necesidad de mallas. Se pueden colocar unas zanjas amplias y profundas. Un foso, dicen. Un foso, como en el Estadio Centenario, en el Cilindro de la Bayaneda. Colocar láminas transparentes de fibra de vidrio, al estilo de la platea en la bombonera. Debe existir un cuerpo policial que se encargue únicamente a los partidos de fútbol, y así controlar y evitar la invasión. ¿Todo eso se quita con los mallos? No, yo espero que este señor, este oyente, no sea el grupo de los Nules. Porque, ¿usted se imagina darle la oportunidad? ¿A los Nules de que hagan el foso? A otra obra, hacer el foso, poner... ¿Cómo te parece? Los Nules, y con Inocencio ahí. No, no, por eso no, ese es el problema. No, no más obras, por favor. No, yo creo que ya... No más obras, no más obras, sí, no más obras por ahora. Pero en cambio si hay que decirle a Santa Marta, a Neiva, hombre, mejor en los estadios, hombre. Sí. El de Neiva, qué horror, hermano. Franklin Lemus, por favor, que intenten convencer a Muriel que no está en la elección para ser el goleador del Mundial, sino para colaborar. Va a ser difícil, muchacho, es un buen jugador, pero arriba. Hola, Iván. Y sorpresivo a la muerte de ese jugador japonés, Matsuda, ¿no? Sí, sí. Estaba entrenando, ¿no? Estaba entrenando, él se llama exactamente Naoki Matsuda. Tiene 40 partidos con la lesión de mayores, 34 años. Estaba entrenando y se desvaneció. Y ahí... Al cabo de dos días le dio una cardio... ¿A la tía? Sí. Y murió, hombre. Por una afección cardiorrespiratoria. Oiga, pero no es el primer caso que pasa, ¿no? No, no es el primer paso, ¿no? Eh... Uno se pregunta, los japoneses tan científicos, tan todo, ¿no le habían hecho controles? Muy raro. Muy raro, muy triste, pues, para Matsuda. Manda un dato, Yasmín Burgos, sobre Juan Pablo Ángel. El colombiano encuentra como el tercer máximo goleador histórico de River Plate en la Libertadores. Ah, en la Libertadores. Y hace seis goles. Sí. El primero es Daniel Onega, 32. El segundo, el pinino más cometido. No, Ángel, supera a jugadores. ¿Sabe qué? Crespo, Francesco, Licabenagui, Beto Alonso y Alzamendi. ¿Sabe qué? El próximo sábado tengo invitado a Daniel Onega. Daniel Onega tiene un detalle. Es el goleador máximo de una edición de la Copa Libertadores con 17 goles. Repito, de una edición, no de la Copa. Los goleadores de la Copa son Alberto Spencer y Morena, ¿no? Sí. Este fue de una, 17 goles. Eduardo Díaz me manda el link, así creo que se llama esas cosas. Sí. Donde está lo de la reventa de boletería para la final. Sí. Una belleza. Hombre, y acuso, recibo de un libro que me ha enviado el poeta Juan Manuel Roca, un libro escrito por doña Beatriz Vélez. Fútbol, desde la tribuna, pasiones y fantasías. Tiene prólogo de él y tiene también notas de doña Florence Tomás, hablando del fútbol, Iván, que despierta pasiones. ¿En qué concepto está? ¿En qué concepto está? Es, un momentico, es una editorial sílaba, es un libro... Sí, pero es en contra del fútbol, la falta del fútbol, ¿por qué? No, 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 lo he comenzado, le he ojeado, pero es básicamente, Iván, intentando explicar o entender la pasión que despierta el fútbol y las fantasías del fútbol, ¿no? es que el fútbol uno cree que es solamente el partido el fútbol tiene muchas cosas por ejemplo la gente que va a gritar peleas se mueven muchas cosas los que hacen negocio los que se llenan los bolsillos en la reventa de jugadores, los que se roban los equipos y después quieren hacer campañas políticas no, no, no el fútbol es un vehículo es un fenómeno social es algo que convive con nosotros en este siglo, en este tiempo permítame este mensaje regresa el pulso del fútbol caracol el fútbol se baila con águila el sabor de nuestra alegría presenta en el pulso del fútbol una noticia deportiva hola, la noticia deportiva es que en Armenia se ven muchos goles poco público pero hoy tenemos ha marcado 20 goles en 62 creo que lo escuché ayer a Che más casi el 30% del campeonato el 30% en Armenia bueno buenos goles Hernán aunque los de Nigeria fueron muy buenos algunos ¿usted cree que el partido Nigeria-Arabia no nos dará más goles? no, esos dos no se hacen muchos goles pero en cambio van a estar los guatemaltecos a los pobres chapines los van a volver a golear si han dado duro no, no, de a 6 y de a 5 bueno oígame y hacen de a 3 cambios ese hombre desesperado de técnico esa es novedad ahora es de a 3 de una vez por tandas sí, oígame pero hoy hay 4 juegos arrancamos a las 5 de la tarde en el Atanasio Girardot con Argentina Corea del Norte está en duda la mela Argentina le interesa y necesita ganar para quedarse de primero el grupo con el empate no sabe no bueno y tenemos otro partido en Cartagena del mismo grupo ya comenzaron como son a la misma hora por ejemplo a esa hora 5 de la tarde se define el grupo Argentina Corea del Norte México-Inglaterra entonces mandaron a México y a Inglaterra a jugar al Jaime Morón en Cartagena buen partido los mexicanos tranquilos ahí sí, tranquilos ahí sabe que el arquero de México un muchacho de nombre Carlos López es nuevo arquero de la América Mexicana así lo aseguraron y yo no tengo una de Inglaterra un muchacho que aquí gustó mucho Griezmann no, perdón ese es ese Griezmann no, no, ese es de Francia ese es de Francia también es de Inglaterra no, no, sí Griezmann el francés sale se va para el Atlético de Madrid jugaba en la Real Sociedad va para el Atlético de Madrid eso es lo que yo pare un momento pare un momento hay una cosa que se llama ojo ¿no es cierto Iván? sí cuando ese tipo empezó en el partido Francia-Colombia usted lo recuerda sí que los primeros minutos los franceses se movieron mejor ese muchacho llamó la atención a mí por lo menos me llamó la atención claro le estaba dando un baile a Arias es correcto entonces yo digo los del Atlético de Madrid lo tendrían mirado de antes lo tienen desde antes lo tienen desde antes eso viene porque él estaba en la de la Real Sociedad no se van a equivocar juega bien juega bien es un buen carrilero es un buen volante externo entonces se define el grupo Argentina-Corea del Norte y México-Inglaterra a las 5 a las 5 y a las 8 se define el otro grupo juegan Brasil y Panamá en el Metropolitano Romelio Meléndez que es el nombre correcto Roberto Meléndez y no hay novedades excepto que Brasil va con Gabriel Danilo Bruno Vini Romario Silva Fernando Casemiro Coutinho Oscar Enrique y William a mí no me ha gustado ese Filipe Coutinho quedó muy frío y en el Jaime Morón donde hay doblete hoy juegan Egipto y Austria no pero ese Egipto juega bien Hernán a ver hoy Argentina puede ser primera del grupo entre México e Inglaterra creo que va a estar uno de los dos terceros un segundo y un tercero y en lo otro Brasil le debe ganar a Panamá y Egipto le debe ganar a Austria y no creo ni que Panamá ni que Austria compitan por un tercero bueno señor pero no olvide que mañana mañana viernes la Selección Colombia cierra su primera etapa hay mucho golpeado uno y dos hay mucho amonestado y borran para la siguiente no borran para la siguiente ah no me diga no a diferencia de la Copa América no borran está don Diego Rueda a esta hora acompañándonos con novedades justamente de la Selección Colombia Diego buenas tardes muy buenas tardes doctor Peláez Iván Ollente del Pulso del Fútbol en Caracol Radio sigue en recuperación el grupo de jugadores colombianos para el partido de mañana ante Corea del Sur de los siete lesionados hay una duda en el caso de Michael Ortega que no pudo entrenar con el grupo la noche anterior al igual que el caso de Santiago Arias al problema de la mano de James Rodríguez también se suma los golpes tan fuertes que le dieron en su pierna derecha los jugadores de Malí una de las alternativas que ya maneja el entrenador para el partido de este viernes ante el conjunto asiático es Fabián Castillo a veces a él se le critica que hay mucho egoísmo cuando tiene la pelota en el frente de ataque si lo hace Messi lo hace Cristiano eso lo hace Berbato eso lo hace todos los delanteros pienso que de que los delanteros se mien por goles y bueno un delantero siempre quiere meter goles así tenga el compañero al lado y lo importante es que que el balón entre porque si no entra ahí si se viene lo complicado bueno usted no parece coreano por el físico pero como rapidito si parece que fuera coreano con esa rapidez que tiene bueno si la verdad pues bueno soy un jugador muy rápido pues ya todo el mundo me lo dice que soy un jugador muy rápido muy hábil pero igual sigo siendo colombiano como siempre pienso que de que nosotros los colombianos también somos rápidos hemos tenido jugadores muy rápidos y bueno pienso que eso de pronto se lo heredé algún jugador que en algún tiempo pasó los veteranos los que lo conocen con quien lo ha llegado a comparar del pasado me comparaba mucho con el son becerra el profe Bernal me comparaba mucho con él decía que que tenía casi las mismas características que como él jugaba pero bueno la verdad pienso que de que uno siempre quiere ser uno y quiere trabajar para ser mejor que ese jugador y bueno piense que por eso estoy trabajando me estoy esforzando al máximo para lograr superar a ese jugador con el que tanto me compara hoy el programa de Colombia a las 5 de la tarde el profesor Eduardo Lara entregará conferencia de prensa en el estadio El Campín y a las 6 estarán entrenando para cerrar ya la preparación del juego de mañana en el estadio de techo bueno Iván descubre cosas curiosas no a ver esa por ejemplo en la declaración Jorge Luis Bernal claro que fue técnico de él lo comparaba con en paz descanse Elson Becerra ambos chiquiticos muy rápidos eran bueno era era Elson recordemos que Becerra falleció si exacto era muy rápido ese muchacho en el Tolima y bueno este muchacho pero vio lo que dijo al principio ¿no? el tipo empezó hablando de Cristiano Verbatote alto se mandó un viajado durísimo el hombre dijo nosotros los que estamos en ese nivel eso hacemos goles ¿qué tal? bueno se tiene fe al tercer piso bueno tiene fe el muchacho ¿sabe quién juega bien? ayer entró y demostró que es el mejor jugador de la selección española el muchacho Sergio Canales ah Canales sí juega bien ese juega bien y ese equipo de España es bueno ¿dónde está Canales? ¿en qué equipo? Sergio Canales es del Real Madrid no tuvo ninguna posibilidad terminó peleado con Mourinho va para el Valencia lo prestaron con una opción de compra de recompra en dos años oiga pero hay otra novedad en la selección española ¿cuál? el volante yo creí que era más debo decir que creí que ese volante iba a mostrar mucho más Oriol Romeu Oriol Romeu lo trafirieron hoy en Catalá lo vendieron en 5 millones de euros al Chelsea de España ¿al Chelsea? sí con una opción de recompra si en dos años el Barcelona lo quiere volver a tener tiene que pagar 10 millones de euros es un negocio rarísimo muy raro porque bueno no sé como pero bueno pero Canales sí marca diferencia sí es buen jugador ahora qué curioso ese partido Iván Ecuador no lo hacía mal hasta estaban 0 a 0 y se equivocaron dos veces tontamente y dos goles y tome lleve equipo ecuatoriano me parece que va a pelear por un tercero ahí hay dos partidos buenos Hernán de este fin de semana hay un partido entre Costa Rica y Ecuador que va a definir un segundo lugar y el partido un tercero no un segundo un segundo porque ese grupo lo debe ganar lo debe ganar España y hay un partido interesante es el Nigeria Arabia que es una sorpresa Arabia es una sorpresa esos dos partidos fueron los del sábado buenos buenos sí y el equipo ahora a mí el que me ha gustado es ese Nigeria hombre sí ese juega bien Hernán y sabe quien juega bien ese Musa es Musa 7 juega muy bien sí señor tiene manejo y sabe que me gusta Nigeria pelota al piso pelota al piso dele toque toque triangulación y pelota al piso y toque progresivo me gusta Iván entonces vista las cosas así en el sub 20 Colombia casi seguro no se mueve de Bogotá no se debe mover de Bogotá Argentina no se movería de Medellín no se debe mover de Medellín Brasil no se mueve y España se quiere quedar en Manizales España se quedaría en Manizales y falta por definir el grupo de Cali ¿no? ah sí donde Portugal va montadito y fíjese que a Uruguay lo sacan mañana a Bogotá mañana el preliminar es Uruguay ah el de Uruguay lo trae mañana sí mañana juega aquí en Bogotá y a Cali van los franceses contra contra Malí bueno señor permítame está pendiente este mensaje seguimos en el pulso del fútbol caracol directv te trae el mundial sub 20 suscríbete a cero pesos y te regalamos la segunda conexión la mejor programación en dos televisores presenta en el pulso del fútbol de Caracol Radio los mejores goles hola Iván hay un partido amistoso me llama la atención el 10 de agosto en Montpellier la selección chilena enfrenta no le llaman la atención en fecha FIFA no por eso en fecha FIFA no sí pero me llaman la atención es por Chile ¿por qué? porque fíjese que Colombia no le paró bolas a eso no no Hernandario Gómez dijo no lo vengo a detenerlo yo quiero que lleguen se adapten a trabajar de sus equipos agarren Brasil que los necesito en septiembre en septiembre iba a ser partido Brasil si tiene partido Brasil va a llevar y Alemania sobre el mismo tema Alemania es el rival de Brasil el 10 de agosto exactamente Alemania llamó la nómina y Joaquin Lowe el técnico no llamó a Kedira y a Ozil llamó 8 del Bayern Múnich entre ellos Müller pero yo le tengo una novedad grande en la convocatoria de los franceses bueno Riveri está lesionado pero incluyeron a Eric Avidal del Barcelona Karim Benzema básicamente y hay una cantidad de jugadores nuevos si pero en general es como para probar gente para probar gente todo el mundo prueba nosotros Argentina ¿qué quiere decir? Argentina también tiene partido no Argentina no lo canceló tenía un partido con Rumania exactamente y en vista de que echaron al técnico Batista entonces lo cancelaron hay porque no ha firmado todavía Isabela ya firmó ya firmó ya Batista fue rescindió esto y lo otro y se fue tranquilamente sin pelear él sabe que el que pelea con Grondona queda marcado por vida a Grondona le hicieron ayer otra vez manifestado lo tienen azotado al hombre que bueno que le den bien duro hay un arquero peruano Salomón Lipman que podría marcharse al Gotemburgo de Suecia pero Iván hay un detalle Verón ya volvió a firmar con estudiantes y firma con estudiantes y no sé cómo irá a cumplir su cargo ese de vamos a ver si lo nombran al final de cuentas un consejero usted recuerda a Donny un portero brasilero que estaba en la Roma Donny Donny sí alguna vez lo llamaron a la selección ese Donny va para Liverpool será suplente de reina ¿qué hace? ¿qué? pero ese Donny y entonces quiere ir del Inter no la va no se ha entendido con Giampiero Gasperini el nuevo técnico del Inter y el hombre entonces está planteando que él se quiere ir para el Manchester City ¿no le parece? ese sí ah para ser el cambarache con Tevez y entonces hay un negocio el Manchester City le mandó un mensaje a Tevez y le dio cuatro días más de vacaciones lo citó para el próximo lunes porque no lo han vendido él sigue siendo jugador de Mancini no lo quiere tener no se entiende ya con él pero lo citaron para el lunes el tema es este el próximo domingo juegan el Manchester United y el Manchester City la Supercopa de Inglaterra en el partido se dio en Wembley Nova Tevez en cambio se anuncia al Kun Agüero hombre era una práctica que se hacía hace muchos años en la época del Telex hablamos para diarios impresos sí por ejemplo para el cierre a las 10 de la noche cerraban y usted con la noticia que hacía no sabía si el equipo ganaba o perdía entonces generalmente usted enviaba dos tipos de crónicas ¿no es cierto? sí una ganando y otra perdiendo para que el editor escogiera pues la que era en su momento en su momento eso le prestó a varios desaguisados sí es cierto pero era la única era el único recurso que había Iván en su momento también en los falsos directos de televisión nos mandaba dos presentaciones sí señor la selección Colombia le ganó hoy a Malí y tal y hacía otra la selección Colombia perdió con Caretri se perdió hoy con Malí entonces ellos metían ahí al rastro en la que sí le fue muy mal sobre ese tema fue a la modelo que en el mundial del 2006 ¿fue? ¿sí? ¿se hizo? sí dijo que Ronaldinho se había volado de la concentración de Brasil para estar con ella sí hace cinco años muy bien Ronaldinho en ese entonces estaba en Barcelona en el Barça sí y presentó una demanda en los tribunales de Barcelona pues cinco años después los tribunales le dieron la razón a Ronaldinho y a la modelo lo obligan a pagar cien mil euros a Ronaldinho por falsa acusación ya ¿eh? ese está bien ese es por quien el hombre se salió con la suya de otras cosas ganó ayer Flamengo ¿eh? ah sí ganó ayer Flamengo sigue de líder ahí pisando perdón a un punto de Corita pisando los talones a Corita jugó bien Ronaldinho quien habla maravillas de Vandelay Luxemburgo y como resultaba ayer volvió a perder tercer partido consecutivo que pierde Santos de Muricy Ramalo perdieron con Vasco dos por cero y le quiero contar Neymar no va en los próximos dos partidos está con la selección y el panorama es grave porque Santos enfrenta a Corinthians en el Clásico hola Hernán lo de ese muchacho Luca Barrios ha complicado seis semanas el Dortmund ya mandó mensaje oficial de protesta porque el jugador llegó lo pusieron a jugar lesionado y se desgarró mucho más entonces va incluso hablan de acciones ya si señor hola Iván es que el campeonato argentino empieza mañana si mañana empieza tengo dos partidos Banfield-Rafaela y Unión Argentino-Junior entonces el libro de pases se debe cerrar creo que esta tarde si esta tarde a ver que novedades de Wittgenau y entonces arranca River en la B eso va a ser una locura el árbitro de Argentina recuerda Horacio Elizondo el árbitro argentino capitona en el 2006 ese fue el que echó a nuestro amigo el que echó a Zidane a Zidane correcto Horacio Elizondo quien está fuera de la arbitraje en este momento se la cobró Brondón algo le dijo dijo hay árbitros que manejan jugadores nombre y les arbitra si es la denuncia que hace que hay árbitros que son empresarios de jugadores yo sabía de técnicos cometeros de eso he conocido muchos de técnicos que le cobran los jugadores vacas en el casanar y todo por ponerlos lo que no sabía era que había árbitros que tenían jugadores representados en la cancha esa es la máxima la sinvergüenzada y el hombre lo declara así si hay árbitros que traen jugadores y árbitros que son empresarios de jugadores este mensaje bueno bueno esa si me quedó sonando la de los árbitros la de Elizondo la de Elizondo leales en Clarín sí árbitros que manejan jugadores el Kim Murillo volvió ¿dónde? no no pidió permiso para entrenar con el Kim Dio porque no va a seguir en el equipo del Tolima hombre hablando parece que el Airo Moreno sí parece no creo que va a debutar con el Tijuana no ya jugó Hernán pues sí pero va a debutar bueno en el campeonato contra Chivas si mal lo tengo ¿ah sí? porque Chivas aplazó el partido por estar en en el en Miami no le paró muchas bolas el técnico de Barcelona al resultado ¿no? no no pero él sabe que ese es un llamado de atención ahora Hernán yo estaba viendo la formación la formación estaba Fontas Muñez acá sí sí muchos muchachos de la cantera ¿no? es decir sí no no esa no es la titular jugó Xavi jugó Piqué pero no es un equipo recontramixto ese no es pero de todas maneras el Barcelona no se puede dejar hacer cuatro tener un equipo es el prestigio es cierto su amigo Jefren en cambio ese Real Madrid por allá agarrando a los equipos chinos y metiéndoles 17 el pobre equipo donde juega Conca le metieron 7 y un golazo y Cristiano Ronaldo de tacón ellos están se han tomado con mucho más en serio el Real Madrid y la preparación y les quiero contar que Jefren el muchacho venezolano del Barcelona se fue ya para el Sporting ya entrenó con el Sporting de Lisboa y nada que se define en la novela de Cés ah no es que le tengo esa historia se tomaron dos fotos oficiales en el Arsenal una con él y otra sin él sí pero dice la prensa catalana concretamente el Sport que ya Fabre Cés digo sí Wenger dio la orden hay que venderlo tranquilo o sea ya tienen que llevarse los catalanes están convencidos que lo van a negociar comprima esto no y el tema es muy sencillo 40 millones de euros punto porque fíjese que no es tan fácil todo bien que a Tevez lo tienen para Tevez no ha conseguido nada se puso de chacho y ahí está es que Tevez está muy desubicado está parqueado señor el tiempo terminó una una más el Juventus y el Bayern Múnich luchan por un jugador que ama Alex lo recuerda un defensa el calvo del Chelsea 29 años están ofreciendo 18 millones de euros por él patea los hilos libres durísimo señor puede ser que le pegue igual que Valencia al tablero pero le pegue duro invitamos a nuestros oyentes para que nos acompañen mañana a qué hora mañana señor después de la una de la tarde tranquilos en el pulso del fútbol y por supuesto aquí en Caracol Radio y por supuesto aquí en Caracol Radio